...en el Congreso de los Diputados, al resultado final de esta votación que se celebraba hoy, yo lo que quiero decir es que si el Gobierno no habla con el Partido Popular es imposible que luego le pida nada. Y luego, de todas formas, en esta vida cuando hay que posicionarse, pues yo creo que donde esté ETA es mejor no estar.